Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos, estos son simplemente los resúmenes del encuentro abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido donde Huracán se lo dio vuelta 4x2 a Temperley que lo comenzó ganando con dos tantos de Gonzalo Ríos y bueno, en un partido que fue bastante peculiar, para mí la expulsión no es para tantos, se arreglaba con una amarilla pero Colsera es de reaccionar de esa manera, de siempre pegar una patada de atrás, o sea que no tiene nada que ver con la jugada para lo que es el fútbol argentino yo creo que con una amarilla se arreglaba, porque además el partido ya estaba 2x2 no digo que no lo iba a ganar Huracán o que lo iba a ganar Temperley ni nada, pero me parece que ahí lo podría haber manejado con un poquito de muñeca el árbitro, la Molina, pero bueno, decidió expulsarlo había puesto el descuento Mariano González en el minuto 37, el exporto y también por Racing surgido en Racing, también pasó por Estudiantes y puso el 2x1, el 2x2 al toque Guanchope Ávila en el minuto 38 el buen delantero, el ex instituto, poniendo la igualdad y cuando inició en la segunda parte, en el minuto 52, nuevamente Ramón Guanchope Ávila en el 52, saludiendo al gol arquero y en el 54, después de otra asistencia de Espinoza, que fue una de las figuras del partido decretando el resultado final, ahí ya estaba con un nombre menos Temperley pero igualmente era una película de terror, ver como marcaban en el fondo yo lo dije, en las claves del partido que me parecía que iba a ser un partido bastante complicado para Temperley en lo defensivo en el mediocampo mordían bastante, por eso Montenegro no tuvo mucha preponderancia pero abogado, mediante la posición de lanzador, generó bastantes inconvenientes y por la fecha 8 de la primera edición, Huracán se anima se anima y sueña, está quinto debiendo dos partidos, si no mal recuerdo y bueno, si gana los dos partidos se pondría primero con Lanús que hasta ahora está ganando a Boca, habrá que ver, para mí se lo va a empatar pero bueno, Huracán seguro debe estar mirando el partido ya esperando que se lo empate a Boca o que se lo gane lo mejor por Huracán creo que sería que se lo empate y bueno, con este resultado Temperley se encuentra décimo primero con nueve unidades y resta jugar Tigre, Newells, Atlético Rafael, Argentinos, Aldo Sibi, Arrasin todos esos deben un partido, cuando se pongan ahí en igualdad de encuentros puede ser que esté en el fondo del mar ¿no? Temperley que repito, defensivamente deja bastante que desear las alineaciones, el local fue con Marcos Díaz que tuvo un flojísimo encuentro un flojísimo encuentro se come los dos goles de Temperley para mi gusto y el primero es de terror Araujo, Rizzo, Manchinelli y Balbi Bogado, Frisler, Espinosa, Montenegro, Ávila y Mariano González mientras que el visitante fue con Crivelli, Chimino, Mojino Bojanich, Zapetti, Sánchez, Di Lorenzo, Brandan, Colcera, Ríos y Tito Ramírez dicho esto, suscríbanse al canal pongan me gusta en el video, comenten y compartan abrazo de gol, chau!